Gracias, así es como ustedes adelantan. Gran cantidad de personas se desplazan de distintas provincias del país hacia Dajabón con el objetivo no solamente de comprar los productos alimenticios a buen precio, también se desplazan buscando mejores precios en artículos como bicicletas, juguetes, calzados y tenis, así como otros artículos que en este tiempo encuentran con mejor oportunidad en este mercado. Para buscar el precio, porque la cosa no está buena, entonces aquí hay unos precios muy cómodos. Yo vine a buscar el ropa para mi año nuevo, para hacer la feliz con mi familia y para hacer la vida entre todos. Vengo a comprar el juego para darle a los niños el Día de Reyes, porque los padres este año están más necesitados que nunca. Y hay que llevar alegría a los niños que son el futuro de mañana. Ah, lo que pasa es que aquí tenemos la mayor diversidad en precios, en ropa, calzado, juguetes y variedades, en bicicletas, gorras, etc. Aquí tenemos la mejor comodidad para comprar. Todo, sí, yo tengo una gogo allí que ya compré bicicleta, microondas, diferentes diversos. Ahora estoy buscando unas camisas Columbia, ahorita voy a buscar unos tenis Conver allí y cosa mía personal en mi casa también la puedo comprar aquí a muy buen precio. También continúa aquí en esta parte de la frontera un éxodo masivo de haitianos que continúan regresando a su país para esperar el Año Nuevo y la fiesta de independencia en su nación. Es toda la información que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes a los estudios.